Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua tan restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Estui yo con el mañado! ¡Con el mañado y con la paquilla! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡El cocinero! ¡No, vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces la pérdida. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me va a... Me va a... Me mandó por la noche a mi mamá la paja del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paellas, ¿sabes? Algo me va a estar en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabí más la cocina. Ya aburrí sin la cocina. No cobré nada. Me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es mucho raro los dos. Ya está, Jesús. No es para tanto, ¿ví? Así yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay.